¡Ey! Ya estamos otra vez por aquí y hoy vamos a estar jugando StumbleGuys en el evento de Noches de Neón para ver si podemos avanzar un poco y conseguir la skin, así que ¡vamos a empezar! Bueno, bueno, empezamos la primera ronda, a ver qué tal, a ver si podemos llegar hasta la tercera aunque sea para avanzar en este evento y poder conseguir pues la skin que nos dan que creo que es la que dije en un vídeo que estaba bastante guapa, creo que es la del muñeco Voodoo no sé si es del vídeo anterior, no, del otro, de hace dos vídeos, creo esa skin estaba muy, muy guapa, a ver si la podemos conseguir y bueno, ya se han caído 12, a ver si podemos tirar aquí, a alguno, toma, uno menos ¿no? ¿cómo que no? Ah, vale, 13, ¿era ese el que hemos tirado nosotros o no? Bueno, clasificados y pasamos a la segunda ronda y aprovechad este momento para dejar un buen like al vídeo, suscribíos y dadle a la campanita que así apoyáis un montón al canal Bueno, segunda ronda, ahora se tienen que caer 8 y mira, este va con la skin del bufón, que estaba guapísima esa skin lo que nos molaba, a mí me encantaba esa skin bueno, vamos a ver por aquí, por las líneas, cuidado vamos a... ay, tío, nos lo ha quitado de la... le vamos a tirar nosotros y va y este nos pega y nos comemos el láser y nos comemos el láser de pleno vamos a ver si podemos llegar... bien, bien, llegamos hasta el nivel 3 creo que hasta el 3, ¿no? eh, sí, vamos por el 3 ¿qué dices? si conseguimos pasar este nos dan... ¿un tío potando? a ver... pues nada, vamos a intentar conseguir esto que nos dan que no sé si será animación o qué será así que vamos a... vamos a averiguarlo pasamos por aquí a ver si a este lo podemos tirar no, tío vale, fallamos pasamos por aquí y cuidado con estar cerca de la gente que nos la lían, ¿eh? que nos la lían cuidado por aquí bastante... joder, el láser ese no lo he visto venir, ¿eh? no lo he visto venir Dios, ya se han caído 13 ya se han caído 13 por aquí nos pegan por aquí uno menos 15 y... uf, aquí aún... aquí aún nos tiran vamos a tirar aquí a alguien ¡toma! lo tiramos y nos clasificamos para la segunda ronda segunda ronda a ver si esta vez sí que podemos llegar hasta la tercera si no nos pegan y no... y nos tirarán láser vamos a ver tenemos por aquí los láseres empiezan primero los primeros láseres ¡ya se ha caído uno! dos joder, cómo va esto de rápido, ¿no? ya se han eliminado dos yo siempre digo caer pero aquí eso, caer o pegarte contra un láser, ¿eh? por aquí a la nube ¡no! Dios, qué mal he apuntado esa vez qué mal he apuntado, tío vale se han caído cuatro, cinco seis este... toma nada no le hemos hecho nada por aquí por aquí tiramos el dado no le pega a nadie pasamos por aquí arriba cuidado con el láser pero pasamos a la tercera ronda porque se eliminan los ocho así que vamos a ganar bastantes puntitos tercera ronda vale vamos a ver por aquí llegamos segundos bueno, segundos que diga me he equivocado digo que que se han eliminado dos se han eliminado dos vamos a ver por aquí por aquí ¡buah! me pegan nos pegan por aquí le pegamos a otro con el dado y ya son tres los eliminados a ver si podemos pasar por aquí ¡toma! ¡no! no le pegamos a nadie bueno, bueno da igual no os preocupéis que ahora le daremos bueno, cuidado que se complica la cosa aquí hay un láser a que me lo como a que me lo como vale, vale le ha abierto camino otro no, nada no, tío, tío, tío he fallado he fallado pasamos por aquí mmm no no sí, cinco se han caído ya cinco ¡hostia! ¡hostia! ¡cómo se complica la cosa! ¡madre mía! ¡madre mía! ¡cómo se complica la cosa! ¡toma! ¡no! joder hubiera estado guapo si lo hubiéramos pegado si lo hubiéramos pegado ya estaría, ¿eh? uno menos uno menos por aquí vale, vale, vale por aquí más toma pasamos, pasamos y ¡ah! no, tío no, tío, tío vale, vale la salvamos no sé ni cómo no sé ni cómo seis seis faltarían el uno a uno uno contra uno Dios a ver si le pego con el dado y me lo cargo ¿dónde estás? ¿dónde estás? no se ha acercado demasiado el láser se ha acercado demasiado el láser y pues nada eliminados vamos a ver si llegamos a algo pues no por ahora no vamos a salir recogemos puntos de experiencia vale vamos a jugar ahora una de Team Block Dash a ver si nos toca algún equipo bueno no, 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 no primero bueno, sí vamos a jugar a Team Block Dash vale vamos a ver qué tal nuestro equipo si podemos hacer algo tío, ¿y por qué lleva todo el mundo esta esta skin del tarro de miel? ¿dónde está eso? ¿está en alguna ruleta o algo? vale por aquí uno eliminado joder hay veces que le doy fácil con con los dados a la gente y otra vez y otras veces que me cuesta muchísimo vale no, creo que no hemos revivido a nadie creo que no hemos revivido a nadie vale hay dos de nuestro equipo que ya están fuera toma no joder como ha fallado eso no, 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 no vale vamos a pasar por aquí a intentar tirar joder vale nos abren camino no, no, no no me digas no me digas no me jodas no y encima somos los últimos de nuestro equipo eliminados pues nada vámonos a otra cosa vámonos al de Noches de Neón que nos queda poquísimo para encontrar o sea para coger esto que es un algo vomitando no sé vamos a ver vale empezamos y los 16 primeros de la primera ronda siempre se caen rápidamente ¿cómo va a haber uno ya? si no ha empezado ¿eso qué es? porque alguno se desconecta o algo puede ser será por eso por aquí toma uno que le damos con el dado pero no lo eliminamos así que de nada sirve toma no joder ostras cuidado por aquí ostras madre mía casi 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 vamos a pegarle aquí a alguno no no y encima me lo como yo me como el maletín de Mr. Beast cuidado por aquí por aquí ya se han caído 12 le tiramos el dado a alguien le ha pegado al alien por aquí vamos a tirarle otro y nos hemos cargado a uno y 16 eliminados y pasamos a la segunda ronda vale segunda ronda aquí el señor patata frita por aquí toma no ah este es el que va tirando maletines el señor patata frita toma te ha pegado el dado de rebote por aquí joder tío hay vídeos que me salen muy bien el dado otros que nada no lo entiendo toma por aquí como eso si que es imposible estaba al lado como no le doy como no le doy toma no y me pegan a mi y me pegan a mi esto es increíble esto es increíble vamos a reclamar recompensa a ver si conseguimos ya esto y que es esto lo equipamos y no se si es bueno vamos a probarlo a ver si es para cuando pasas de de nivel o que lo podemos poner ah mira lo podemos poner ahora no jodas vale vale y que hemos quitado tío no he visto nada me están tapando todos toma un dado por aquí ocho eliminados ya toma un dado por aquí no le ha pegado y no le ha hecho nada eso no vale tío eso no vale por aquí se eliminan ya doce este dado no ha hecho nada vamos a ver esto vale 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 tío y me vas a decir que me eliminan por esto por hacer esta tontería y encima soy el último vale no no eh esto no va bien esto no va bien vamos a salir a ver vamos a salir de aquí ya y bueno como en este aún nos quedan cinco días bueno cuatro con algo y vamos ya por el nivel cuatro vamos a pasar a otro vamos a hacer este prueba contra reloj como era vale vamos a hacer este vamos a hacer este y a ver si mejoramos un poco en el record a ver como vamos en los records el de don bigel y vamos el séptimo bastante mal la verdad séptimo de veintiuno bueno entramos en los diez mejores por aquí en el de lava rush el once de quince dios que mal vale once de quince este vamos el séptimo también y este terceros terceros vale pues hay alguno de las tortugas ninja por aquí no por aquí no pues nada vamos a mejorar en el lava rush lava rush a ver si podemos hacer un poco mejor nuestra marca personal a ver si podemos mejorarla y subir un poco en el ranking bueno vamos por aquí por aquí aquí les tiramos unos dados a unos cuantos por aquí pasamos hacemos esto raro tío no me digas que no entrábamos si que entrábamos pues nada muy mal no sé yo tío eso ya no me lo creo tío vale no vamos a llegar ni de los dieciocho primeros para que veas para que veas toma pero ya estaría yo esto no lo entiendo yo esto no lo entiendo que hago me retiro ya me retiro ya yo creo que si no yo creo que es hora de retirarme porque vamos lo peor es que entraré a lo mejor de los dieciocho primeros no tiene ningún sentido que entre con lo mal que lo he hecho no tiene ningún sentido no si aún entraré de los diez mejores por aquí por aquí vamos por aquí no no por aquí no ahora 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 sí vale pasamos y entramos el séptimo madre mía tío el récord lo tenemos en 1-2 y hemos llegado en 1-26 es un poco mal poco penoso vale vamos a ver si llegan los dieciocho porque aquí en la barrage enseguida te cortan ves con trece pasamos a la segunda ronda así que vamos a ver si lo hacemos un poco mejor venga va hacerlo un poco mejor no va a ser difícil creo yo no porque lo hemos hecho fatal madre mía es que en 1-20 en 1-20 vamos a pasar por aquí por aquí vamos a ver si le podemos pegar con el lado a alguien es eliminado pasamos por aquí pasamos por aquí ahora sí que ha salido bien la cosa nos esperamos porque yo ya no me fío y ahora bueno tío podría haber hecho esto aunque es que eso no lo pilló muy bien bueno pasamos por aquí llegamos yo creo que sí vale sí que llegamos no no y nos cae que dices como nos vas a mandar hasta aquí atrás bueno vamos a llorar un poco en serio me estás diciendo esto en serio no tío otra vez me voy a quemar en el mismo sitio bueno chicos es hora de retirarnos hoy no es nuestro día mira como me pues nada pues nada yo ya no sé qué hacer y encima si llego sería esto una locura no no si me voy a caer otra vez aquí si me voy a caer otra vez ocho han llegado faltan por llegar dos no ahora falta uno por llegar tío mira si llego yo es ya una locura esto en serio me estás diciendo que voy a llegar yo con lo mal que lo he hecho mira no porque se ha acabado el tiempo pero iba a llegar iba a llegar uno cuarenta madre mía madre mía qué mal vamos a hacer otra porque esto no tiene no tiene vamos no tiene perdón a ver si nos dejan salir rápidamente y hacemos otra vale a ver en el de lava vamos el once venga a ver si podemos meternos en los diez primeros aunque sea subir un puestecillo vale lava rush que no sé por qué en un vídeo anterior estaba todo el rato diciendo lava land lava land y esto es lava rush lava land es el de las plataformas vale vamos a pasar por aquí hay un montón de karatekas pero se los ha cargado la bola de fuego vamos a intentar llevar cuidado con la bola de fuego de antes que nos la ha liado muchísimo pasamos por aquí y hacemos así no tío no me jodas ya empezamos mal ya empezamos mal aquí me espero porque es que vale la pena que me espere por aquí es que esto yo no sé hacerlo más o menos más o menos lo he hecho yo creo que llegamos si llegamos por aquí hasta ahí yo creo que también vale perfecto por ahora bien no vamos muy muy mal no y nos quemamos vale vale otra vez no nada tío que esta pantalla hoy no es no va conmigo no va conmigo buah buah como la he salvado como la he salvado vale vamos a entrar de los 18 primeros eso si así que vamos a entrar de los 18 primeros y a ver si podemos tío si que llegaba con doble salto ahí eh no me no me mientas ahora si que me he quemado ahora si tengo que admitirlo que ahora me había salido muy mal bueno llegando mal ah no es que el récord está en 1-2 tío iba a decir llegando mal aún aún estamos cerca del récord nuestro que era 1-20 pero 1-20 es como hemos llegado antes el récord nuestro es 1-2 joder pues en serio solo pasan 11 pues nada nos pasamos a la segunda ronda y a ver si superamos el 1-2 bueno segunda ronda a ver si no nos eliminan o si no nos cortan el tiempo vamos a pasar por aquí no voy a tirar ni siquiera los dados voy a centrarme solo en llegar me da igual si llega antes o sea si alguien llega antes que yo lo que quiero es intentar hacer récord intentar hacer récord por aquí pasamos no llega la lava aún pasamos por aquí perfecto saltamos no 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 bueno vale no nos come la lava no nos come la lava bien no 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 me jodas no me jodas vale 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 por aquí nos esperamos nos esperamos y ahora pasamos vale llevamos 36 segundos 36 segundos por aquí pasamos llegamos hasta aquí la lava justo baja lo cogemos bien por aquí por aquí por aquí perfecto perfecto vamos ahora hacia la derecha hacia la derecha por aquí no 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 que mal que mal que mal eh que mal lo teníamos lo teníamos vale por aquí por aquí por aquí por aquí no igualmente el récord ya no lo hacemos bueno pues nada con llegar los 10 primeros me conformaría ahora y ahora intentaremos el récord en la siguiente bueno si llegamos porque no está tan claro que vayamos a llegar eh no sé tío ni que estoy haciendo ya no sé ni que estoy haciendo ya vale llegamos yo creo que sí ¿no? quintos y pasamos a la última ronda hostia 1.25 si es que cada vez vamos a peor cada vez vamos a peor esto no tiene sentido a ver si llegan 10 o tampoco me parece que no eh me parece que llegan 9 sí ronda terminada con 9 y bueno vamos a pasar a la última ronda joder ahora sí que tenemos que ganar para que cuente el récord porque si no entramos no cuenta bueno última ronda ahora tenemos que ya no solo hacer récord sino que para que cuente tenemos que entrar también primeros así que lo veo muy complicado pasamos por aquí por aquí tío no había hecho salto doble no había hecho salto doble no me mientas por aquí saltamos por encima de la lava por aquí por aquí también uff no sé si voy a tener que usar dados eh no 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 vale ahora sí pasamos aquí también llegamos y por aquí no 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 ya estaría ya estaría perdido esto ya estaría esto perdidísimo tío 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 como no ha llegado el primero no lo entiendo eh tiene que estar a punto mira ahí está 1-3 joder pues no íbamos a llegar tan tan mal no íbamos a tardar 1-20 y pico pero bueno yo creo que uff es que cuánto queda para que el evento se acabe no sé cuánto queda para que se acabe el evento eh vale venga déjanos salir ya tío tío nos dejas salir o qué vale ahora estaría por aquí y queda un día venga pues vamos a jugar otra vale lava rush joder aunque sea es que 1-20 tío 1-20 eso es demasiado ya vamos a pasar por aquí yo creo que si no la liamos mucho es que si no la liamos ya ya mejoramos un montón eh por aquí por aquí también perfecto hemos pillado esto perfecto vamos por aquí si no nos pilla la lava mejor mejor bien bien por aquí saltamos no bueno pero no nos ha pillado no nos ha pillado la lava no nos ha pillado la lava vamos por aquí joder otra vez tenemos que esperar tenemos que esperar y ahora mientras va bajando nosotros saltamos ya pasamos por aquí cuidado con la bola de fuego que nos come nos come ya lo sabía yo ya no sabía yo que nos iba a pillar por aquí saltamos por aquí también a ver si no la liamos mucho puede que lleguemos en menos de 1.10 puede ser eh que dices 59 1 y 1 con 1 record menos guau venga venga va record record y nos hemos caído eh es que ves haciéndolo bien si no te caes yo creo que hacemos otra vez record eh si no nos caemos ni nos pega ninguna bola de fuego ni nada yo creo que hacemos record y entraríamos en menos de un minuto pero bueno eso está complicado eh este tío parece que bueno quiere hacer un atajo eh vamos a intentar ver si llega a algún sitio pero tiene pinta de que no que quiere hacer el atajo eh le ha salido algo eh pero y por qué no sigue por ahí no sé por qué no ha seguido por ahí bueno pues nada no entra y pasamos a la segunda ronda segunda ronda lava rush creo que es nuestra última oportunidad para hacer record porque luego tendríamos que ganar y ganar ya lo veo bastante difícil porque para que se haga el record como he dicho antes hay que llegar a la meta y en la última solo llega el primero así que vamos por aquí por aquí saltamos y pillamos esto guau no perfecto no lo hemos pillado mal pero bueno lo hemos esquivado más o menos por ahí por aquí pasamos tenemos que saltar tenemos que saltar otra vez llegamos perfecto no nos come la bola de fuego así que podemos pasar por aquí también guau guau tenemos que hacerlo bien eh si lo hacemos bien si lo hacemos bien hacemos record eh si lo hacemos bien hacemos record vale la clave es no caernos ahora bien joder muy buena esta eh muy buena nos pega la bola de fuego vale pasamos aquí al centro aquí no llegaríamos si que llegamos si que llegamos hacemos record hacemos record y llegamos antes de un minuto 52 segundos dios dios ya hemos subido del 11 ya no ya hemos subido del 11 del número 11 hemos subido eh seguro yo creo que estamos ya de los 10 mejores solo había que subir un poquito creo yo para llegar al número 10 y es que hemos mejorado 9 segundos ponía 9 segundos así que a lo mejor el 8 nos hemos quedado vamos a verlo ahora luego este va a entrar no lo sé eh es que cuando acabas ya de jugar la partida tú esto deja de o sea ya no ya no ves los minutos los minutos que llevan pero creo que lo estaban cortando por el 1.40 bueno vale a ver porque porque se me queda ahí ya no puedo cambiar que se ha acabado ya vale vale si se termina la ronda con 7 se termina la ronda con 7 y vamos a pasar a la última ronda ya última ronda a ver que tal y eso que nos hemos comido una bola de fuego eh es que es posible hacer aún más récord aún podemos mejorarlo si no nos comemos ninguna bola de fuego si esto va todo bien mira por ejemplo aquí vale ahora hacemos esto llegamos llegamos por aquí también tenemos la suerte de que el palito este nos ha ido bien saltamos llegaríamos no ves ya está la bola de fuego ya no hacemos récord ya no hacemos récord cogemos por aquí esto llegaríamos hasta aquí esto también hemos tenido suerte de que la lava está abajo a ver si no nos pega ninguna bola de fuego más esto a ver si llegamos a la primera y y no sé si haríamos récord creo que no si récord también dios en esta hemos hecho en las 3 creo bueno bueno ronda terminada bastante bien 52 nuestro récord o 51 no sé que ponía ya creo que 51 bueno vale vamos a ver como estamos en la clasificación porque habremos subido que flipas vale a ver reclamamos y vamos a ver las clasificaciones en la de lava rush séptimos muy buena muy buena ya del 11 al séptimo vale pues vamos a ir dejando este vídeo por aquí y si este vídeo te ha gustado no olvides suscribirte darle a like dejarte un comentario o lo que se te ocurra nos vemos vamos a ver